Hola a todos amigos de Youtube. Soy Julián Estudiantes, y hoy vengo con un nuevo vídeo. Que es, 30 cosas que no sabías, de Dragon Ball Z. Antes de nada, quiero recordarles que el canal de Julián Estudiantes no se hace responsables de, Infancia Destruidas, y si quieren ver este vídeo está bajo su custodia. Y no quiero comentarios como. Hijo de puta mi infancia fue destruida por tu sexy vídeo, pinche pendejo, ahuebonao, pelotudo, mamón, mamahuevo, alakamucha, chubikamawa, gluglikatakumandizi. Bueno, sin unas interrupciones, empecemos con el vídeo. El primer dato curioso es. Akira Toriyama pensó, como nombre original Dragon Ball 2, pero por un error del editor, confundió el 2 por la Z. Bueno aquí vamos con el segundo dato curioso. 2. ¿Goku era niña? Si por loco que parezca Akira Toriyama pensó que el personaje principal de Dragon Ball fuera niña y no niño. Pero afortunadamente se decidió por Goku. Pasemos por el tercer dato curioso de Dragon Ball Z. 3. Los nombres de los villanos de la última saga de Dragon Ball Z formaban juntos un fragmento de una canción de una película de Disney, B-B-D, B-B-D, Po-O, específicamente de la Cenicienta. 4. Una de las cosas más criticadas de Dragon Ball GT al principio fue el bigote de Vegeta. Esto ocasionó que llegaran muchas cartas procedentes de los fans para que le cambiaran el look a su Super Saiyajin preferido. Al final, por el capítulo 25 Vegeta se afeitó el bigote, pero lo curioso no es este hecho, sino el motivo real del acontecimiento. Resulta que la hija de Akira Toriyama era una fiel seguidora de este personaje y le pidió a su padre que hiciera algo para remediarlo. Y claro está, como el diseño de los personajes estaba bajo el mando de Akira, bastó con hacer una llamada y todo se solucionó. Pero ahí no quedó todo, ya que la decisión de la hija de Akira Toriyama también influiría en el guión de la serie, puesto que es precisamente la hija de Vegeta quien le pide que se lo aceite porque no le gusta. 5. Bulma es el único anime que cambia siempre de look. La siempre bella Bulma, Dragobol, es una de los personajes de anime que cambian constantemente de look, y bien podría ser la chica con más cambios de look en el mundo del anime y manga. 6. Lo que más miedo le da a Goku son las inyecciones y su mujer. 7. El puño del dragón es la única técnica propia de Goku. 8. El Kamehameha o más bien Kamehameha fue nombrado así en memoria de un antiguo rey de Hawái, que tenía un físico sorprendente razón por la cual el maestro Ro se vive al más puro estilo hawaiano. 9. Cuando Gohan y Goku entrenaban en la sala del tiempo, Gohan soñó con Cell Perfecto, pero ¿cómo? Si Gohan no lo había visto nunca. 10. Tenshinman es considerado como humano. Inexplicable. Tenshinman tiene tres ojos. Los humanos no tienen tres ojos. Cuando pierde un brazo contra Nappa, dice solo espera a que mi brazo vuelva a crecer. A los humanos no les vuelve a crecer el brazo después de haberlo perdido. 11. En un episodio, Vegeta dice que un verdadero Saiyajin nace con un estilo de cabello que permanece con él toda su vida. Y dice que de ninguna manera puede cambiar. Inexplicable. Vegeta adquiere un nuevo peinado en Dragon Ball GT. 12. Los familiares de Bulma, y ella misma, tienen nombres asociados con la ropa interior. Bulma viene de la palabra Blomer. Su padre, el Dr. Breiv, debe su nombre a un tipo de ropa interior masculina. Así como sus dos hijos, Trunks y Bra, que significan literalmente calzones y sujetador en inglés. 13. La serie inició muy bien. El primer capítulo de GT rompió récords en Japón debido a que todos deseaban saber cómo sería la continuación del anime más famoso del mundo. Pero, esta alegría duró muy poco, los capítulos empezaron a ser muy tontos, sin la magia que caracterizaba a Dragon Ball y Dragon Ball Z. Muchos dejaron de verla y esto provocó que la serie se retirara de la televisión nipona. Para hacer menos trágico el momento, Toei decidió terminar la serie en el episodio 64, donde vemos que Son Goku se despide formalmente de nosotros, sus fans. 14. Los habitantes de Nameku no comen, solo beben agua. 15. Goku embarazó a Chichi en la semana previa al torneo de célula, más tarde nacería Goten estando muerto Goku. 16. Los personajes del planeta Vegeta tienen nombres de verduras. Vegeta es simplemente verdura, ya que, al ser el príncipe de los guerreros, su nombre no se refiere a una verdura particular. Son Goku se llama Kakaroto, de formación del inglés Carrot Zanahoria. 16. Raditz, hermano de Goku, proviene del inglés Radish Rábano. Nappa, mano derecha de Vegeta, es un revisión muy personal de la palabra nabu en inglés. Y Broly, Super Saiyajin legendario, significaría brócoli. 18. Dragon Ball está inspirada realmente en la novela Peregrinación al Oeste que fue escrita en China por Wu Chen, 1368-1644. 19. Los personajes de la saga de Freezer tienen nombres asociados con el frío. De hecho, Freezer significa congelador. El hermano de Freezer se llama Koala, pronunciación de Kohler, congelador en inglés, y su padre se llama King Kong, rey del frío. 20. Goku, además del nombre del personaje de la leyenda, se puede interpretar en japonés como Región Alta, del cielo Go. 20. Así haciendo un juego de palabras, su segundo hijo, el cual de pequeño se parecía mucho a su padre, se llama Goten, que sería la región inferior del cielo. 21. Para tratar de explicar de dónde Trunks del futuro sacó su espada, la película 13 fue creada. 22. Muestra que Taipón se la dio como regalo. Inexplicable. En el futuro de Trunks, los androides 17 y 18 nunca han sido vencidos, todavía. Eso explica por qué viajó en el tiempo al pasado. Si los androides seguían destruyendo todo, entonces Babidi nunca habría sido capaz de revivir a Bo. La película 13 toma lugar después de la derrota de Bo. 22. Al principio Kiki quería ponerle a Gohan Einstein. Ya que los creadores de esta serie querían brindar homenaje a este científico. 23. Vegeta creció viajando de planeta en planeta, destruyendo muchas vidas. El papá de Bulma, Dr. Brieffs, era la cabeza de la Corporación de Cápsulas. Esto explica por qué Bulma era tan rica y sabía de tanta tecnología. Trunks se convierte en presidente de la Corporación Cápsula cuando creció. Inexplicable. ¿Qué pasó con el Dr. Brieffs? 24. En el opening de Dragon Ball Z2, en la parte que va Gohan en un carrito con su futura esposa, a la izquierda del carro dice... 666. 25. El dragón morado de Gohan con quien siempre jugaba de un día al otro desaparece y nunca se le vuelve a ver. Muchos dicen que aparece en un torneo en el cielo. La mascota de Gohan es una criatura con fuertes piernas y dos brazos cortos y una cola. La criatura que aparece en el torneo tiene miembros humanos. Entonces no es el mismo dragón. 26. En la secuencia de vídeo de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 donde salen los personajes ocultos podemos ver a Goku y Vegeta fusionándose con los pendientes Potala, pero dando como resultado a Gogeta. Aquí les pongo el vídeo para que lo vean. 27. En la serie de televisión al principio de la saga de Goho, cuando ejerce Gohan de Greatsa y Yaman, hay un capítulo inédito en el manga en el que aparecen Red Sosui y Black Horsa, de la ya extinguida Red Ribbon, dirigiendo una película. 28. Bulma no solo aparece a lo largo de la serie con el pelo de color verde, sino también azul y morado. 29. El maestro Roshi, que siempre sangraba por la nariz en los momentos más sexuales de la serie, era porque es un signo de excitación y así lo muestran en Japón. Y la última mierda xd. 30. Toriyama se avergonzaba de su apellido y quería ponerse otro apellido para que le conocieran, ya que siempre le gastaban bromas e incluso le llamaban a su propia casa para reírse de él. 30. Bueno amigos ese ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y si les gustó comenten y suscribanse. Bueno nos vemos la próxima amigos. Bye. 30. Aim. Fire. ¡Suscríbete al canal!